bueno esta es la postura que tengo 24 horas al día de vez en cuando voy cambiando porque la espalda se resiente al estar inmóvil tantísimo tiempo así que pero ya me queda poco ya me queda poco el martes en una revisión donde bueno me dirán qué tal va el ojo y seguiré con reposo lo que yo espero es que el reposo pase de ser tan estricto a ser un reposo con algo más de libertad no lo sé no sé lo que me dirá el médico hoy quería compartir con vosotros algo que me ha venido estos días y es que yo creo que no nos pone pocas cosas nos ponen tan en contacto con la realidad como es el hecho de la enfermedad lo que me ha pasado en el ojo es una absoluta tontería una tontería una tontería que me puede dejar ciego de un ojo pero gracias a los medios que tenemos y si la cosa no se complica dios mediante recuperaré mi ojo a pesar de las complicaciones pero la enfermedad tiene algo que te pone en contacto con la fragilidad humana esto fue algo que me enseñó uno de mis hermanos mi hermano jorge a quien manda un saludito cuando tuvo un accidente bastante grave donde se cortó se se cortó no se seccionó la pierna de milagro pero se cortó una gran porción de la piel de la pierna con un cristal del salón y recuerdo cuando lo visité en el hospital que me dijo julio me me he dado cuenta que somos mucho más frágiles de lo que pensamos y cada vez que me pongo enfermo o cada vez que tengo algo de salud me doy cuenta de eso somos mucho más frágiles de lo que pensamos hoy quiero compartir con vosotros algo supongo que algún día un médico me dará una mala noticia y tarde o temprano un médico a ti y a mí nos va a dar una mala noticia algún día llegará el médico y te diría señor fulano de tal le quedan semanas de vida meses de vida días de vida es cuestión de tiempo al final esta obra de teatro que es la vida acaba igual siempre con un telón que se baja y la oscuridad cuando si eso me pasara ahora si ahora me diera la noticia de que me quedan poco tiempo de vida eso pondría en mí un tremendo sentido de urgencia de urgencia de urgencia de prisa de prisa por anunciarles a otros avisarles a otros una obviedad que sólo tenemos una vida sólo tenemos una vida y después de esta vida lo que nos espera es la eternidad y no hay más sólo tenemos una vida y esta vida pasa a una velocidad vertiginosa el problema no es esta vida el problema es la eternidad para algunos la eternidad es simplemente el gran apagón una oscuridad total la inexistencia y el dejar de ser de sufrir, de sentir y de padecer pero hay otra posibilidad una eternidad consciente una eternidad sintiente y una eternidad que no tenga fin si existe algo de justicia en este mundo y creedme, existe la justicia en este mundo y más allá de esta vida lo que nos vamos a encontrar tras esta vida es con la justicia cara a cara la justicia en manos de un Dios que es tremendamente amoroso pero que también es justo y a cada uno de nosotros se nos da la oportunidad la grandísima oportunidad de poder ser libres de la culpa y de ser perdonados por medio de aquel que Dios envió a Jesús el Hijo de Paz Jesús el Salvador con mayúsculas aquel que no sólo trae perdón y reconciliación sino que nos pone en contacto con Dios para que podamos experimentar la satisfacción real así que si es cierto que sólo tienes una vida esta vida es el momento para buscarle y no otro esta vida es el único breve paréntesis que tienes para buscar a Dios y para buscar a ese Salvador que es Jesús quizá quizá no seguro que después es demasiado tarde un saludo a todos